¡Suscríbete al canal! También hay que hacer bunny hop Para llegar más rápido Y me ven con mi nuevo Cuchi, estoy con el Atanatos Android que Te la dan al asociar tu cuenta Del zombies que hay Con el celular Así que recuerden bajarse la aplicación chida De Drone Gaming Vamos, vamos, vamos El mapa es corto Esta vez estoy yendo rápido Vamos a esperar un tantito aquí a los zombies A ver si vienen Ahí están viniendo Apenas están viniendo Uh, ahí vienen creo No, no hay ningún zombie Hay poquitos zombies Hay cuatro zombies nada más Ok, 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 ok Bien Ya llegaron Llegan a estas dos plataformas En las cuales vamos a escapar Ahí vienen los zombies Bien atrasados Pero vienen Ganamos Así de fácil es el mapa Creo que este mapa es de la comunidad Pro Gaming Está muy bueno Supongo que lo creó Dustin Vamos, vamos, vamos Vamos a ser más rápidos Esta vez Uh, uh Uh Uno Seguimos Vale, acá empezamos a buñear Seguimos Vamos por acá Vamos por acá Por este lado Ahí está Rompemos la TNT Y seguimos Me gusta Me gusta este tipo de mapa Porque Buneas Y pues Para los que saben buñear Se les hace bien divertido Y para el que no sabe Creo que se les hace bien difícil Yo le doy un 8 Al mapa Porque estaba un poco cortito Por eso le doy un 8 Porque de todas maneras Es buen mapa Pero los zombies no llegan Qué raro ¿Dónde están los zombies? Ahí está Uy, uy, uy Ojalá que llegue Espero llegar Vale, vale, vale Ya vamos a despegar Uh, salta compañero No ¿En serio? Tenías que saltar ¿Dónde están? Ahí están los zombies Ahí están los zombies Uh Ganamos de nuevo El mapa está muy fácil A ver si se complica esta ronda A ver, a ver, a ver Vamos Uh, uh Soy muy bueno uniendo O eso creo Igual el mapa no está tan difícil Los bloques son pequeños Pero está muy bueno Todas las versiones de Minecraft Que han creado hasta ahora En el Zombiescape Voy a intentar traer todas No sé si he traído todas Pero voy a intentar Uno, dos Guay Uh, mira Este mano es más bueno que yo El Raider A ver A ver ¿Dónde están los zombies ahora? ¿Dónde están? Las casitas de Minecraft Aquí vemos a un suscriptor Uh, hay que salvar a Flash Vamos Flash, alta Bien Móntate, móntate Vámonos Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen los zombies Y las plataformas también Uh, ese campo de fuerza Que tiraron ahí Muy falso La puta madre No, no Se buggeó el escape What the fuck ¿Se buggeó en serio? Bueno amigos Hay que recurrir al plan B Yo creo Exterminar a los zombies Nomás Ven, 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 ven Hay que exterminar a los zombies No queda de otra No podemos escapar de la plaga Hay que exterminarla Ahí murió uno más Miren, miren Cómo se escapan los zombies Eh, ¿qué haces? ¿Qué haces todos nada más? Viene el, ah, viene Ahí viene el escape Viene el escape de nuevo Uh Vale, vale Ahora sí, ahora sí Ahora sí Quedan dos zombies Casi exterminamos la plaga Pero vamos a escapar nada más Porque esto es el zombie ¿Qué? Llegamos Y ganamos Está, está muy bueno Está muy bueno el mapa A mí me gusta Porque es del mundito de Minecraft Ay Vamos por esta última Ronda A ver qué tal nos va A ver si llegamos primeros esta vez Vamos Uno, dos No, la puta Bueno, igual Seguimos primeros Seguimos primeros A ver En esta la tengo que saltar bien Muy bien, bien Caí perfecto Caí perfecto Si caigo perfecto Pues la paso Dos, dos, dos Islas Arcibias No, no he grabado ese mapa Uh, vamos Uh Vamos, vamos No No llegué al otro bloque Bien, bien, bien Ay, mira Shane me gana Me va a ganar Shane El flash Puto de Shane Bien, bien, bien Voy primero, voy primero Bien Voy a llegar primero el botón Amigos Llego yo Bien Jairito usó el botón Bueno, bueno, bueno Llegué primero esta vez Shane se cayó Ah, también quiso cortar camino Como yo y se cayó Él es muy bueno también Escapando Es uno de los tops Que tiene el tops de botones Hay un tops aquí De quienes han presionado más El botón de escape Creo que el que está ganando Es Soregua Como con 600 botones Bien, bien, bien No son muchos zombies En este mapa Porque es un poco Parece que se les complica Un poco a los zombies Vale, Robles Me tienen bien cuidado No tienen que campeer Vale, vale Vamos a echarnos Para atrás entonces Uy, trae bomba ese ¿Qué bomba trae? ¿De las buenas o de las malas? Ah, vale De las buenas De las que asustan La puta madre ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasa con ese? Con ese transporte Vale, se va a mover En 20 segundos Vale Uy, acá hay un zombie Muerto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el escape? Nada No quiere funcionar Bien ¿Qué pasará, amigos? ¿Escaparemos? ¿Qué dicen ustedes? Yo no sé nada Vale, vale, vale Ahí vino el escape Por fin Vale Nos vamos en 20 segundos Se complica Se complica Se pone más lento Cada vez el escape Queda un zombie Nada más Queda un zombie vivo Ahí está el fondo Uh, lo mataron What the fuck Y bueno, chicos Espero que te haya gustado el video Dale un like por el Minecraft Y suscríbete Que soy demasiado Counter Strike Soy Jarito Mapper Y nos vemos en un próximo video Chau, chau